... Buenas noches y bienvenidos a Animales Sueltos en vivo. Perdón, 11 y 30 de la noche, 23.30. Jorge Asís. Un placer, un lujo poder analizar todo lo que pasó el fin de semana y lo que viene junto con este Jorge. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Perfectamente. Gracias por venir. Muy contento de estar acá con vos. Bueno, no vamos a perder tiempo, porque hay mucha gente del otro lado y está bueno empezar a desandar lo que ocurrió ayer. Está bueno el título de tu columna en Jorge Asís Digital, y aparte en distintos sitios. Tres centristas felices. A ver, empecemos por eso. ¿Por qué te quedó a hacer eso? ¿Por qué tres centristas felices? ¿Por qué solo tres felices? ¿Por qué lo tres centristas y por qué felices? Es todo para discutir, teorías personales. Hay una sobreabundancia de propuestas de centro. En un país donde no existe más la derecha, donde nadie quiere representar la derecha. Nadie habla de libre mercado, de economía abierta, de privatizaciones. Nadie quiere ser derecha. Nadie quiere quedar como un neoliberal. Para que se empiece a notar. En un país donde... Pará. Esto es algo que ocurre solamente acá porque... No, acá nada más. Acá no puede existir Sarkozy, Merkel... Nadie que banque, digamos, otra posición. Porque acá la derecha perdió una batalla cultural muy fuerte. Hay una representación de la izquierda esclarecida, más bien minoritaria, filotrosquista. Si vos querés que son cuatro o cinco puntos, en ocasiones pueden ser seis puntos en algunos distritos, como Salta, un poco más o en Santa Cruz. Y después, todas son propuestas de centro. ¿Qué es lo que hace diferenciar, que cueste tanto diferenciar esas propuestas? Ahora, disculpame, Jorge, ¿no? Porque ya voy a los números exactos de ayer y si se puede analizar dónde van a ir los votos. Es muy interesante esto que planteas. Hoy venía escuchando Radio Nacional. Sí. Por supuesto, es una radio absolutamente oficialista. Todo el tiempo se refieren a Macri como la derecha. Y Macri, cuando vos le preguntás, ¿vos sos la derecha? Ni loco, se saca así la derecha encima. Entonces, o sea... La explicación es simple. A ver. El oficialismo necesita que Macri sea la derecha. Y Macri se resiste a ser la derecha. El macrismo tiene un techo que vendría a ser el desarrollismo, si vos querés. Ahora, discúlpame, si Macri se... Si el oficialismo... Si Cristina necesita que Macri sea la derecha, significa que ella... Para ser, para creer, para situarse en algo que tenga que ver con el progresismo y con la izquierda. Ah, pará. Ahí está bueno. Pero no es que ella sea izquierda. Ella le gusta imaginarse más de izquierda que la derecha, ¿no es cierto? No izquierda al nivel del trotskismo, que puede ser este muchacho del Caño, la señora Bregman o Altamira. Tampoco el sector progresista mínimo, puro, que encarna a la señora Stolbizer, que es también una derivación de la unión cívica radical. Acá hay un cambio. Cuando yo digo del centrismo, y también tengo otro concepto que es para discutir, todavía se asiste al bipartidismo. Es un bipartidismo fragmentario. ¿Por qué bipartidismo? ¿El justicialismo por un lado? Porque todavía se vota peronista o radical. Vamos a decir, no, Macri es otra cosa. O sea, Macri absorbió a la unión cívica radical. Macri llega donde llega porque le saca los votos que los radicales tenían en la heladera de la capital. Un poquito de aire. Y los radicales, para estar cerca de su electorado, se tienen que rendir a Macri. Pero en realidad hay un cambio en Macri, porque Macri hasta hace un año se imaginaba a sí mismo como posible candidato del peronismo. Hay un desplazamiento de Macri del paraperonismo hacia la unión cívica radical. A ver, te empiezo preguntando, vamos a arrancar por masa. Esta mañana lo escuché con Longobardi y con Lanata Massa. Massa le preguntaron, y yo creo que en algún punto le da por las pelotas que se lo pregunten así a Massa. Le preguntó Longobardi, ¿para qué mirían los votos tuyos en caso de que hubiese Balotage y vos no entraras? Y tomó aire y le dijo a Longobardi, mis votos no van a ir para nadie porque al Balotage voy a llegar yo con Macri. Vamos a llegar, se va fuera Scioli del Balotage. Yo pensaba, digo, bueno, o tiene números que nadie tiene o tiene una moral de Balotage. O es un jugador. O es un jugador. Es un jugador, hermano. Vos, digamos, me parece que hay excesiva ansiedad en todos. Estamos en el primer día de lo que va a ser la campaña para octubre. Y ya todos quieren saber dónde va cada uno de los votos. Me encanta, vos debes estar, a vos te deben parar por la calle y te deben preguntar todos para quién van los votos. Me parece que la cosa es un poquito más, hoy, digamos, los dos polarizadores comparten con el polarizado que más resistió la polarización. Vamos despacito, pará. ¿Quiénes son los polarizadores? Los polarizadores son, por supuesto, Scioli y Macri. Scioli y Macri. Polarizados quedaron. Polarizado quedó Sanz, Carrió, De la Sota, que hizo una excelente elección. Dejame entender, los polarizadores son aquellos que necesitan que haya blanco y negro, una y otra. Lo que polarizaron y que lo más inteligente que hicieron es casi que se pusieron de acuerdo en eliminar en un momento al tercero en la discordia, que era Massa. Que Massa aparentemente estaba polarizado, pero fue el que más resistió la polarización. O sea, lo quisieron sacar del escenario, pero el tipo resistió con una pata dentro del escenario. Sí, resistió y hoy tiene 20 puntos y con 20 puntos, vos no le podés preguntar eso a Massa, porque hoy Massa se sabe el árbitro. Para eso me encanta, Massa se sabe el árbitro. Pero es el árbitro, porque vos tenés hoy un Scioli. Se te va a enojar si te está viendo esto, puede decir, no, yo soy jugador, te va a decir, no soy árbitro. Pero es un tipo que es jugador y es también árbitro, es árbitro de una situación, porque él sabe que en su muelle tienen que pescar Macri y tienen que pescar Scioli. Scioli tiene que pescar en su muelle por lo menos algunos de los puntos. Me gusta eso, en el muelle de Massa tiene que ir a pescar Scioli y Macri. Lo que pasa es que tienen que darse cuenta que Massa es un jugador, tiene algunos años menos, tiene, si vos querés, más capacidad de reacción, si es que no se le da. Porque nadie se hizo una pregunta y me parece que es un tema de nota. ¿Qué hace Macri o Scioli si pierden? ¿Qué es lo que hace Macri si no gana la presidencia de la República? Dicen que se va a vivir a Italia. Bueno, no es una respuesta política. Claro. No es una respuesta política. En cambio, Massa puede ser candidato a ser senador en el 2017 y se preparará para la próxima. Tanto Macri como Scioli no tienen lugar donde esperar para seguir dentro de la política. Se quedan afuera. Totalmente, sí. Ahora, Scioli le hacen falta 7 puntitos. A Scioli le hacen falta 7 puntos. 7 puntos para llegar a los 45. Exactamente. En realidad, hoy cuesta pensar que a Scioli se le puede escapar esta tortuga. Andá despacio, Jorge, me gusta eso, para entender un poco más. Es difícil que a Scioli, cuesta entender que a Scioli se le escape esto. Se le escape esto. Porque, digamos, acá esto es muy simple y es de cajón. Lo que tiene que hacer Macri es sentarse con Massa, con un mapa de la Argentina y ponerse a negociar. Macri tiene buenos negociadores. Ahora, discúlpame. Sin ser él. Pero, ¿sabés lo que lo orinó Macri a Massa? Una noche estaba sentado ahí donde estás, boli, hizo una nota de Narváez, de Narváez mirando a cámara y diciéndole a tu haber candidato. Mauricio, te lo pido, por favor, acordemos. Yo me bajo, pero quiero que acordemos. Y del otro lado, Massa también. Y el tipo, nada, ni 5 de bola. ¿Sabés lo que es? Casi para que lo anotes. Dale. El poder en la Argentina no está para el que acierte más, está para el que se equivoque menos. Qué bueno eso. ¿Entendés? Está para el que se equivoque menos. Todos en algún momento se equivocaron. Massa, cuando en el 2013 parecía que iba a ser el presidente y hoy Massa dice, sí, yo cometí algunos errores, la soberbia, es como que el sabot del error, como si fuera el punto y banca, lo tenía Massa. Después, prácticamente para todo el mundo, Macri iba a ser el presidente con seguridad. Se estanca Macri en algún momento. Viene la no alianza con Massa. Porque si esta reunión que se va a hacer y que primerea Massa, que es el que en su discurso convoca a todos los de la oposición y demás, casi como si fuera el maestro de ceremonias él, si esa reunión se hubiera hecho antes, tal vez ya se hubieran quedado con la provincia de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires ya hubiera tenido una propiedad un tanto más importante. Por esos problemas personales que vos conocés, por esa cuestión de divismo, por esos errores en un país donde el error es el motor de la historia, ¿entendés? Porque no es el acierto. Es el error. Es el error. Es como vos sos mucho de deporte. Es como que vos, para hacer un gol necesitás que se caiga el número dos, que le chingue, que quiera rechazar y haga penal, ¿entendés? Más basarte en los errores del otro. Ahora, me parece que empieza la verdadera campaña, y ahora, yo lo digo en la nota de hoy, en medio de este bipartidismo fragmentado, llega el momento de hacer política. Fragmentado. La unión cívica radical en distintos espacios y fragmentado también el peronismo. Déjame preguntarte, pará, déjame porque tengo muchas dudas y voy por parte. Fueron las PASO. Masa no se va a bajar. O sea, Masa con los resultados de ayer no se va a bajar de ninguna manera. Lo que menos le recomendaría y no creo, conociéndolo... No se va a bajar. Bueno, pero te acordás, hace un mes atrás estaban diciendo que se bajaba y lo seguían las cámaras, el tipo se reunió con un par de intendentes y dijo, no, me bajo y sigo, me presento. Es que quizá no es que se bajaba. Sí. En un marco de un acuerdo sensato... Sí, no se presentaba. Bien. Con Macri quizá podían haber llegado a algún acuerdo. Ahora va a jugar, o sea, Masa va a jugar. Los 20 puntos que vos dijiste del espacio de Masa, no son todos de él, de él son 16, 14, 15, 13, 14. Ahí hay 7 puntos y medio de De la Sota, del gaseo de De la Sota. Que es una buena elección, el tipo cuatriplicó lo que tenía, arrancó con 2 puntitos y terminó con 8, o con 7 y algo. Los 7 puntos y algo de De la Sota, se supone que son votos peronistas, son puntitos peronistas. El peronista, cuando tiene que definir el partido, se pone la pilcha de peronista, hace así con la nariz y vota, o si tiene que votar a un radical o a un tipo de un partido como el PRO, va y lo vota. Ojalá la cuestión fuera exacta. En realidad son peronistas cordobeses muchos. Por ejemplo, los peronistas de Córdoba, que le dieron el triunfo a Córdoba, y el peronista cordobés es particularmente anti-kirrerista. Me parece que lo que tendría Scioli que hacer, y no le mando mensajes ni asesoramiento gratuito, es tratar de diferenciar lo que es el anti-kirrerismo de lo que es el peronista crítico del kirchnerismo. Y hoy, yo no sé hasta qué punto... Difiere el... Pará, el anti-kirrerista difiere del que... Del peronista crítico del... Porque está el peronista crítico del kirchnerismo y está el anti-kirrerista feroz. El peronista crítico puede votarlo. El anti-kirrerista... El peronista crítico y adversario es el que se le va con Rodríguez Sá, es el que se le va con Maza, porque también Maza. Hoy, no sé a quién escuchaba un hombre con mucha reflexión, como si diga una cosa muy importante, dice, Scioli sacó el 38 mucho menos de lo que sacó la doctora en la elección anterior. Sí, pero date cuenta que tenés una escisión que se te fue Maza en el 2013. Maza es un brazo que se le independiza del cuerpo y lo vence. No puede después bancar esa parada y resistir, haber vencido a ese cuerpo y después el cuerpo reaccionó muy bien. Puso espiritualmente lo que tenía que poner. Sí, está claro. Y en realidad produjo varios desplazamientos y mucha gente que volvió. Lo que pasó con Maza es que cuando él gana, todos creían que de todo el país iban a caer garrochas hacia el tigre. Y la verdad, no cayeron. Ahora, vamos a suponer lo que todo el mundo supone, que es que al Balotage van Scioli y Macri. En el caso de que haya Balotage. Macri dijo que va a haber Balotage. Macri dijo que va a haber Balotage. Scioli, que también es un buen jugador, Scioli se libera de la tovillera electrónica de Zannini. Se libera... ¿Cómo se libera si ya está en la boleta? Se libera, digamos, de las doctrinas políticas que hay por ahí. En realidad la gente está harta del kirchnerismo. Y el gran problema que tiene Scioli es que el anti-kirchnerismo se transformó en anti-peronismo. Y él hoy está sostenido fundamentalmente por los gobernadores del peronismo. ¿Por eso se explica que había pocas banderas de la cámpora en Luna Park y no fue Cristina ni siquiera? Los muchachos de la cámpora saben que ahí pueden estar, pero son complementarios. No pueden estar para bancar la parada. Imagino, imagino. Están ahí, Scioli está más bien sostenido por los gobernadores, por los jefes de los peronistas. O sea, Scioli tiene... Ellos son, perdóname ya, casi te respondo. Vos a un gobernador como Schiaretti que asume la gobernación, ¿qué le vas a decir? ¿Tenés que tener una mala relación con el poder central como la que tuvo el pobre José que lo verduguearon durante tantos años? Vos no vas a decir, no, mira, acá cambió un poco. Ahí está Scioli y sabe Schiaretti que tiene una buena relación con Schiaretti. Lo que yo más le recomendaría, y que le puede recomendar cualquiera a Schiaretti, es que por su gobernabilidad tenga la mejor relación con el poder central. Ahora, Jorge, lo que queda claro es que si Scioli pesca siete puntitos, tienen que salir a buscar siete puntos de donde sea. Y no es matemático, o sea, no tengo que pensar... Hoy yo sacaba la cuenta antes de venir a charlar con vos y preparaba matemáticamente. Digo, Stolviser, no, los puntos de Stolviser no le van a Scioli, pensaba. Del Caño, Del Caño no creo la izquierda tampoco. Massa, digo, y Massa le va a ir un gran componente peronista a Scioli y si saca siete puntos de ahí, ya está. Entonces no es tan así, no es matemático. Lo que no tenés que hacer es creer que lo vas a sacar de la cancha a Massa, así nomás. En todo caso, tendrán que sentarse con el mapa, con todos los distritos. ¿Cómo se arregla eso? ¿Cómo es que se sientan con el mapa? ¿Cómo que definen cosas? ¿Por qué se sientan con el mapa? Se arreglan, son negociaciones de la política. De pronto podés hacer... Me parece que esto tiene que ver con todas las artesanías. Un gran maestro del peronismo que acaba de morir. Es un especialista en el tema. Hoy tenés a alguien muy preparado en el pro para una tarea negociadora como esa, que es Emilio Monzó, que tiene una gimnasia importante. Va a ser muy importante el laburo de los que tejen, de los negociadores de cada partido. Negociadores, sin tener que jugarlo inmediatamente a Mauricio. Ok. Primero van los negociadores. Si están, tipo, que están, digamos, capacitados para esto, ¿para qué vas a jugar la máxima ficha? Antes tenés alguna gente que se va conversando. Ahora, ayer en el... ¿Qué querés? Te doy dos ministerios, corro esto, tal ministerio es para vos. Sí, pero vos negociás, ¿no? Si uno negocia así, suponte que yo soy masa y estoy negociando así. Te doy dos ministerios, te doy tal cosa, te doy tal territorio. Pero yo no tengo la seguridad. Le tenés que proponer. Sí, pero pará. Yo no tengo el control remoto que toco. ¿Cuánto? Bueno, pará que te voy a transferir 8 puntos. Toco un control remoto y te transfiero 8 puntos. Por supuesto. Este es el juego también. ¿Y cómo me aseguras? Nadie asegura nada. Pero entonces, si yo te estoy negociando y yo... Vos sos masa, Jorge, y yo soy Scioli. Pero vos sabés que ese masa tiene un respaldo de tantos puntos y que es un muchacho... Pero ¿cómo me aseguras que...? Te reitero. Nadie te asegura nada. Entonces, ¿no te voy a dar nada si no me aseguras nada? Bueno, entonces, si no me vas a dar nada, si Macri y Masa no están dispuestos a conceder absolutamente nada, vamos todos con Villa Laniati, vamos todos a jugar al futsal, aprendamos todas las canciones, viste, de Montaner, porque el líder de la línea Aire y Sol ya está ahí sentado. Y todos los muchachos que están hoy con el pregón del antiperonismo se van a tener que cortar con una galletita. Hoy lo escuchaba a algunos furibundos anti-kirneristas, tirarle algunos dardos, algunos shuriken, estrellas ninjas, a Macri, diciéndole por qué no arreglaste con Masa. Si te hubieses bajado del caballo y arreglabas con Masa, ayer se terminaba todo, se acababa ayer absolutamente todo. La primaria. Sí, la primaria. Ahora empieza un juego de profesionales. Para eso me gusta. Hasta ahora se jugó, hasta ahora se entró en calor. Ahora está muy bien. Ahora bien, es un juego de profesionales, porque vos sabés que ahí hay tres que pueden ser. Sí. Yo te puse. Dos polarizadores y el que resiste la polarización que se les metió. Y que tiene en la provincia de Buenos Aires un buen candidato que es Felipe Sola. Ahora hablamos de provincia. Tenés una María Eugenia Vidal, que fue la revelación de la paso de ayer, fue la señora María Eugenia Vidal con la elección que se mandó en la provincia de Buenos Aires, con la cual tenés una nueva jugadora en ese espacio que, bueno... Ahora fue tan así, ahora me meto en provincia, pero fue tan así, porque si juntás los votos de los peronistas, de los kirchneristas, juntás los votos de Domínguez con los votos de Aníbal y... Ahí hay 40 puntos. Igual es. María Eugenia Vidal entra mirando, les mira el número. 40 puntos, pero 30 puntos. Nadie pensaba que Mauricio tenía en el PRO 30 puntos. 30 puntos en provincia, sí. Estos amigos que dicen que si Mauricio se hubiera entendido con Massa como se entendió con Massa en el 2013, porque en realidad no es nada nuevo. En el 2013 se entendieron, no solamente le ganaron al cristinismo, sino que sepultaron directamente el cuento de vamos por todo, Cristina Eterna y demás. Ahora, déjame preguntarte algo que son suposiciones puras, pero vamos a, antes de volver otra vez a la realidad. Mirá si no le hubieran sepultado la re, re, re a Cristina y hoy hubiese estado en la boleta a Cristina. ¿Qué hubiese, qué crees que hubiese pasado? No hubiese sido peor, porque Cristina, la doctora como la llamo yo, empieza a tener un marco mucho más favorable hacia ella una vez que ya no tiene después. A ver. ¿Entendés? ¿Viste cómo dice el tango? Después, ¿qué importa del después? Bueno, como ya no tiene después, un después inmediato, por supuesto que se le empiezan a mirar casi todos los atributos. Ella, viendo con todo, como decía, con todo, se hubiera estrellado, se hubiera estrellado. Ella se salva cuando se resigna y decide que Scioli sea el candidato. Mirá vos. En realidad, Scioli, candidato, se enojan todos cuando lo digo los sciolistas y los kirchneristas, Scioli, candidato, representa el fracaso del kirchnerismo. ¿Por qué, Jorge? Y porque tienen que recurrir a alguien que representa exactamente lo opuesto. Por más que haya estado desde el 2003 hasta aquí y haya participado de todas las catástrofes del kirchnerismo, tienen un tipo que es exactamente lo opuesto. Entonces, el no conflicto, y esto es lo que tiene de Buenos Scioli. En un tipo que son, tipos que son todo conflicto, que creen en esa alucinación de que solo se crece en política a través del conflicto, aparece un tipo que es, como lo llamaba Néstor el Furia, Roberto Carlos, que quiere tener un millón de amigos, que es consensual, que no quiere pelear, que no es un hombre de pelea, y que eso es, casi te diría, el máximo atributo que tiene y que tendría que trabajar sobre ese atributo, más con todas esas palabras que él utiliza, prudencia, responsabilidad, este, viste, toda esta cosa de ideólogo del positivismo. Ahora, hizo una buena elección, ¿no? Porque la verdad hizo una elección increíble, hizo una elección... Hizo una elección de 38 puntos después de una escisión que todavía no se dieron cuenta que les ocurrió, no se dieron cuenta que se le fue Massa, y que Massa les rebanó por lo menos 14 puntos, sin la alianza con de las otras. Qué interesante lo que planteaste, yo creo que no se dieron cuenta, recién ahora se está dando cuenta. Y bueno, lo lamento, decir el teléfono que anote. Ayer, por lo menos en redes sociales y en gran parte de los medios, los que no quieren, los que son anti-guirneristas, estaban con la calculadora, haciendo cuentas, así como recién hicimos las cuentas para los guirneristas, con lo que tendría que pescar Scioli para ser elegido presidente, ahora vamos a hablarle un ratito a los anti-K, que son muchísimos en Argentina y te están viendo. A ver, saquémosle la cuenta a los que debería pasar, dónde tendría que ir a pescar quedó con los puntos que quedó Macri. ¿A dónde con esos 30 puntos que tiene en total, mezclando los de Sanz y los de Carrió, 30 puntos de Macri, a dónde tiene que ir a pescar 10 o 12 puntos para tratar de ganar? Yo les sugeriría a los anti-guirneristas bastante salvajes, porque la verdad, de lo peor que nos deja el kirchnerismo salvaje es un anti-guirnerismo igualmente, categóricamente fanatizado. Dale. Con ese convencimiento es muy difícil construir algo, desde el rencor. Y quiero que le hablemos ahora a los anti-guirneristas salvajes, que están del otro lado. ¿Dónde deberían ir a pescar? Los que dicen que si gana, yo escuché mucho, gana en los K y me voy, dicen algunos. Lo primero que le diría es, muchachos, perdón, ¿ustedes qué quieren? ¿Hacer terapia de grupo? ¿Hacer de la política una cuestión emocional? ¿O quieren ganar? ¿El tipo quieren que se vayan a los K? Entonces, ¿quieren ganarle a los K? Quieren ganar, quieren que se vayan. Lo primero que tienen que hacer es diferenciar el anti-kirnerismo del anti-peronismo. Lo que pasa es que se ponen... Pará, 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 porque me gusta como te pones así, estoy como tomando una clase. Diferenciar el anti-kirnerismo del anti-peronismo. Este es el gran problema que tienen, que el anti-kirnerismo se convierte en anti-peronismo y el anti-peronismo hace que el peronista crítico del kirnerismo no pueda conciliar posiciones con los anti-kirneristas, porque son anti-peronistas. Está buenísimo, Soforte. Pero por supuesto, es un juego, aparentemente es un juego semántico. Yo te aseguro que están viendo los candidatos estos, sus asesores, y esto te lo toman nota. Pero por supuesto. Pero vos qué querés, que te voten los peronistas cordobeses que vayan a ir a apoyarte en todo caso, que te voten los peronistas que están con el Adolfo, los peronistas que están con masa para que los insultes, para que digas que la culpa de todo es el peronismo. Me parece que es una necedad importante, no tienen una buena idea. ¿Dónde debería ir a pescar Macri? Macri tiene que sentarse con masa, si quiere jugar en esto, si quiere jugar en esto a ganar. A ganar, sí, a ganar. Tiene que hacer las reuniones que se resistió a hacer después que le gana a masa por los radicales en Guareguaychú. Pero, digamos, vos tenés que entender que tanto masa como Macri, los dos para crecer, para territorializarse a nivel nacional, porque Macri es la capital, masa la provincia de Buenos Aires, esa falta de estructura en todo el país... La fueron a buscar con los radicales. La suplen con los radicales. Está buenísimo eso, dale. Uno fue con Cobos y el otro con Sara. La suplen con los radicales. En Guareguaychú, esa batalla la gana Macri, ¿no es cierto? En ese momento, me parece que era el momento ideal, en todo caso, para instalar un acercamiento entre los dos. Si querían ganar, cuando vos tenés el objetivo de ganar, las cuestiones personales las tenés que dejar en el perchero, hermano. Si vos no lo pasás a Francisco de Narváez por alguna cosa, bueno, querido, no hables con Francisco de Narváez, pero es un tipo que tiene que ver con tu electorado. Cuando vos querés ganar en política, te tomás un reliberán y le das para adelante. Mirá, este... Lo hicieron los kerneristas. Si no dedicás a otra cosa, te dedicás a la política testimonial, a darle consejos a la humanidad. Ahora, si querés ganar, tenés que ganar con este escenario y con esta gente. ¿Entendés? Y si no, metete en otra cosa, qué sé yo, andate a un convento de clausura, lo que vos quieras, pero si querés ganar en política, tenés que ganar. Con este electorado, con esta situación, en este momento histórico. Y si no, bueno, en aquel momento me parece que podían haberse encontrado y que quizás la soberbia que pudo haber tenido Massa en el 2013 cuando ganó y se creía que era Gardel en el día que me quieras. O la soberbia que tenía Macri después que vence en Guareguaychú y hace esa comida de 50.000 mangos el cubierto donde yo fui invitado por un empresario, por supuesto, donde estaban todos los empresarios seguro que estaban con el próximo presidente de la República. Después viene un estancamiento de Macri y después viene una obcecación que tiene que ver con una idea estratégica de él que alude a la pureza. Ahora, perdóname. Entonces los K, todavía estamos en el sector hablando de los anti-K, los K estaban sentados del otro lado viendo como estos dos tipos cabalgaban sus propias soberbias, no arreglaban y se les abría el camino. De pronto, a Massa nunca lo tomaban, confundían en su anti-kirnerismo y en su anti-peronismo lo que era un peronista crítico del kirnerismo que tomaba distancia del kirnerismo, pero el anti en su ceguera directamente lo estampilló. Decían, es lo mismo, son iguales, los peronistas son todos iguales, que a lo mejor sí en la práctica, porque los peronistas tienen un aparato digestivo un poco más fuerte que para conservar el poder. Llegado el caso no hay ningún inconveniente. Es buenísimo. Pero pará, me pongo en el lugar de Massa. Massa le tiraban de un lado y del otro, porque le tiraban los anti-K y le tiraban los K. Por supuesto. O sea, el tipo estaba aliado de los dos lados. Claro. O sea, tiene... El proyecto de Massa, la propia dinámica de su proyecto, era cotada, porque digamos, lo de él era el colmo de la transgresión. Querer ir a la presidencia desde una alcaldía, a través de una banca miserable de diputados, querer discutir la presidencia de la República y pelearse con la Caja Nacional, con la Caja de la Ciudad de Buenos Aires y con la Provincia de Buenos Aires. Desde una banca era un disparate, hermano. Vuelvo otra vez, Jorge, porque me encanta esto y creo que a la gente le interesa y mucho del otro lado. Fernando, ¿dónde debería...? Te reitero, estamos hablándole a los anticafuriosos que ayer estaban cuando vieron que Scioli tenía 38, empezaron a sacar cuentas y números cómo hacemos para echarlos a los canos o por tomames, papá, papá. ¿Dónde debería ir a pescar votos? ¿Le puede robar votos a Massa Macri? O sea, ¿Macri puede ir a pescarle 7 o 8 puntitos a Massa? O sea, ¿los votos de Stolviser se los podría ir a pescar? No sé si pescar, lo que tiene que hacer es sentarse y hablar y respetar al interlocutor. Escuchame, sentarte con Massa no es creer que le vas a dar orden a esa Massa. Massa está sentado sobre 20 puntos, que no es un tema menor. Sobre 13, ¿no? Bueno, todavía una, porque si yo entonces me tengo que poner con este rigor, en realidad lo que tiene que hacer Macri primero es retener los votos, por ejemplo, de Ernesto Sanz. Bueno, te iba a preguntar, los votos puros de la esperanza blanca, como le llamás a Ernesto Sanz, ¿no? Esos votos son de Macri, esos votos, no hay ningún voto que se vaya, no creo que a uno de los radicales... Perdóname, yo tengo muy familiar mío, ha llegado a mí de la Franja Morada, dirigente de la Franja Morada, que me dijo ya antes, nosotros en las PASO los seguimos a Sanz, en la presidencial nos vamos con Margarita, porque no creas que tampoco en la Unión Cívica Radical hay un enorme consenso que tenga que ver con lo que ven como una especie de rendición. Hay una alianza interesante, muy bien hecha, que me parece que Mauricio debía haber cuidado en principio un poco más. Cuando ganó, cuando estaban... porque este es el gran problema, cuando están muy altos, los tipos se creen que se la llevan puesta a todo el mundo, que de pronto decía, no vamos a hacer una fórmula con Sanz, o no vamos creyendo que iban a trabajar solos. Yo te tengo que escuchar mucho más, Jorge, porque claro, yo te escucho a vos y yo en mi cabeza estoy pasando por encima de las primarias. Perdón, yo estoy pensando ya en el Balotage. Yo estoy pensando en el Balotage. Pero para llegar al Balotage, vos tenés a un Scioli que te lleva ya 8 puntos y medio. Y vos tenés un Scioli que tiene algo que es estremecedoramente tentador y seductor. Se llama poder. ¿Entendés? Desde el poder y está en la cercanía del poder. Hoy ya Scioli, ya me lo imagino directamente como convencido que es el próximo presidente. ¿Vos creés eso? Y la gira que... hace una gira, que es una gira de un presidente electo. Pará, vamos a meternos un segundo e intentar pensar Villa Lañata. Ahora no se debe estar laburando, pero a las 2 de la mañana llega y come con Karina. Se sienta cenar con Karina, con Lautaro Mauro, con su equipo, con sus amigos, con Oscar Campana. Se come la patafrola. Se come la patafrola. Él ya con las cámaras apagadas. Le dice a Karina, Karina, empecé a preparar todo porque ya estamos. Se siente... Vos sabés cuando te sentís campeón. Vos sabés cuando... El tipo vos creés que se siente ya, lo sabe. En Scioli lo que hay, hay una sobredimensionada valoración, si vos querés, de sí mismo y de lo que él puede hacer. Yo no tengo ninguna duda que se imagina ya presidente. Pudo, como buen deportista y como tipo de poder, pudo haber, qué sé yo, haberse preocupado de alguna maldición extranatural con la tormenta de los últimos días, con el anibalicidio. Ahí voy a ir, que bueno, él habla del anibalicidio. El anibalicidio que yo creo que no hay antecedentes últimamente en el periodismo argentino de ir con tanta fuerza contra un dirigente, ¿no? Al margen de los setes. Ah, pará, pará, pará. Yo te había interpretado mal, perdón. Yo te había tomado el término anibalicidio más por el lado del suicidio que por el de homicidio. Cuando vos hablaste en tus columnas de anibalicidio, yo entendí que era la boleta de Scioli con el nombre de Sanini y con el nombre de Aníbal Fernández, para muchos es muy difícil de digerir. Yo tengo mucha gente amiga que me dice, yo, mirá, yo todo bien, yo lo voto a Sanini porque está Scioli, porque yo lo banco a Scioli, lo respeto a Scioli, es un tipo que no me cae mal, pero ya Sanini y Aníbal Fernández yo no lo puedo votar. Entonces yo pensé que el anibalicidio era por ese lado, que la boleta con Aníbal era... No, vos lo hablás por una especie de homicidio que le hicieron los... La producción fue directamente una boleta. Fue, digamos, no hay político en la Argentina que se banque, ha sido de una virulencia. Yo, yo, y asumo cuando yo digo, hoy escribo que Aníbal en el fondo también le ganó a todos, porque en realidad lo que hay que debatir y sería muy interesante que lo discutieras con especialistas, es la influencia aparente de los grandes medios de comunicación, porque lo que hizo ese episodio fue consolidar el voto duro hacia Aníbal, ¿entendés? Porque en realidad, intendentes, todos estaban a favor de este muchacho y casi te diría que este deschave, esta cosa tan feroz que se hizo con Aníbal, me parece que en la práctica lo ayudó desde el punto de vista electoral. Mirá vos. ¿Por qué? Porque es muy curioso, porque vos tenés que pensar que en el peronismo, en 1955, cuando se decía de todo de Perón, los peronistas gritaban, puto y ladrón lo queremos a Perón, ¿entendés? Es una cuestión ya no política, es directamente cultural, si vos querés. Yo lo que sugerí, y casi lo puse, lo escribí en el Aníbal Isidio, que lo mejor que tenía que hacer a Aníbal era bajar su posturación, bajar su posturación tal vez era una equivocación de mi parte, pero me parece que era... ¿Pero por qué sugeriste eso, Jorge? Porque me parece que es evitar la tensión que se va a vivir desde aquí hasta el 25 de octubre, porque pusieron esa problemática en el centro de la escena. Yo escribí, y generosamente lo citó Sirven el domingo, un peronista me dijo, esperábamos que nos tiraran un cajón de Arminio, pero nos tiraron la cochería entera, ¿entendés? Ahora, después de todo esto, hoy está escrito mi portal, yo me hago cargo de todo lo que digo, hoy el principal problema que va a tener Scioli es la candidatura de Aníbal, y que va a tener... Pará, 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 ¿por qué el principal problema es la candidatura de Aníbal? Porque vas a tener el tema del narcotráfico y el tema de la sospecha y el tema del enigma permanentemente durante 70 días. ¿De parte de quién? ¿De periodistas y de rivales o de ellos también adentro? De la atmósfera mediática, de la atmósfera opositora... Pará, entonces, quiere decir que... Yo te cuento una cosa, y se lo cuento a la gente. ¿Por qué? Aníbal Fernández vino un martes o miércoles aquí, vino el miércoles previo a que el domingo apareciera el informe de la Nata. Vino miércoles, ¿no? Sí, miércoles... No, jueves, perdón. Vino miércoles o jueves. Bueno, vino la semana. Y fuera del aire nos quedamos charlando, leo, che, ¿cómo está el tema de la campaña? Dice, tranquilo, está por ahí. Creo que el domingo, dice, tengo un programa bastante picante por parte de la Nata. Él ya lo sabía. Hacía 15 días que estaba en el aire. Ya lo sabía. O sea, el tipo ya lo sabía y me lo contó acá. Es más, yo le digo, che, fuera del aire. ¿Y cómo te bancás? Le digo esas cosas. Yo me muero, me pasa una cosa así, me hacen una denuncia pública, me desespero, me asusta solamente pensarlo. Dice, no, es un caje del oficio. Después cuando vi, pensé que lo iba a desestabilizar. Evidentemente fue fuerte. No, no, y lo afectó. ¿Vos decís que lo afectó? Sí, que lo afectó. Pero no termina canto eso. ¿Vos creés que sigue? Pero por supuesto que va a seguir. Por supuesto que va a seguir porque va a ser el tema, ¿no es cierto? Pero bueno, acá íbamos a la información directamente. Dale. Yo sabía que él lo sabía. Se lo dijo a alguien y él creo que lo minimizó, lo ninguneó. Me parece que en alguna gente de su alrededor creían que atrás de todo esto estaba Scioli. Y sinceramente me parece que no tenía absolutamente nada que ver, de acuerdo a lo que yo indagué Scioli. Se hace la entrevista finalmente por autorización de la jueza que lleva a la causa. ¿No es cierto? Ahora, pudieron haberlo evitado, no sé, pero tuvo una virulencia el tema a 72 horas del cierre de lista. No podemos ser inocentes y creer que, bueno, que es una nota más y porque vos tenés la información lo largás. Fue 72 horas antes del cierre de lista. Ahora, eso me parece que fue, si vos querés, un boomerang. Porque no afectó a su candidatura. Puede que lo afecte a Scioli. ¿Entendés? Puede que le afecte más algunos puntos a Scioli y depende cómo se maneje esta cuestión. Como yo conozco el peronismo, y me parece que el peronismo lo va a salir a bancar. Lo va a bancar. Lo va a bancar, pero por supuesto porque lo va a bancar, porque esto se da en el marco de otra guerra, que yo intento explicar, soy el único tipo que me meto en esto y así me va, ¿entendés? Acá hay una guerra, la más fundamental, que es la guerra del gobierno y el Grupo Clarín. Y la guerra del gobierno con el Grupo Clarín tiene a la sociedad y a la política argentina de rehén. Lo que no se da cuenta, si vos querés, el Grupo Clarín en esta pelea con el gobierno, es que hay un cambio de gobierno y que el nuevo inquilino, si vos querés, de la casa de gobierno, no tiene ni un pomo que ver con las tesituras que se manejaban desde el kirchnerismo. ¿Vos te lo imaginás a Scioli en una pelea con Mañeto? Pero es un disparate. No. Digamos, eso fue algo que se salió de rosca de un kirchnerismo que en su final y en su construcción de enemigos construyó al grupo concentrado y todas estas cosas que dicen como enemigo, cuando en realidad no es ni siquiera una corporación, ¿entendés? Es un grupo de... un almacén gigante que maneja medios y que lo tomaron como el principal enemigo que fue una manera de atenuar y ningunear al adversario político real. Porque para Clarín el enemigo no era Macri, el adversario no era Stolbizer, con quien se peleaban eran con Mañeto. Y en el lanzamiento, en la cierre de campaña de Aníbal y su tobillera electrónica Sabatella y Sabatella, otra tobillera electrónica, yo lo vi, lo vi por internet, los dos levantan sobre todo Sabatella, que es un buen orador de barricada, levanta cuando empieza a pestificar sobre Mañeto y sobre Clarín. Y también Aníbal se anota lo mismo y pone carteles que dice Aníbal o Clarín, ¿entendés? ¿Y vos te crees que Scioli tiene algo que ver con una pelea con Clarín? Yo escribí un... va, hay un monólogo mío en el... No, no, no. Hay un video mío en el portal que se llama Rehenes de la Guerra Privada. Es una guerra privada entre el gobierno y el grupo Clarín que tiene de Rehenes al periodismo, los empresarios, a todos, ¿entendés? Y el único tipo que, digamos, que yo me meto en esto porque el tema Clarín no es un tema simplemente de libertad de prensa. Clarín es un actor principal en este conflicto. Y esto va a estar todo en los próximos 70 días. O sea, cuando se termine esa pelea entre el gobierno y Clarín y vamos a vivir más tranquilos en Argentina. Mirá, me parece que la pelea nos sigue. Creer que por la presencia de Zannini va a seguir esa pelea, Zannini está en tren de convertirse un próximo Mariotto aceleradamente. Aceleradamente. ¿En sí? ¿Vos dices eso? Pero sí, querido, debe estar adelgazando para ir a jugar al futsal también los domingos. ¿Entendés? Se lo morfa, ¿no? Pero, escúchame, si este con fe, con esperanza... ¿Vos sabés cómo lo llamé yo a Scioli, no? Yo le puse el Lázaro Costa del peronismo. Él cerró los ojitos de todos sus jefes políticos, a todos los acompañados hasta el final. A todos. A Menema, a Rodríguez Sá, a Dualde, a Kirchner. ¿Entendés? Siempre con fe. ¿Cuál es el problema cultural que tiene Scioli hoy? Que no tiene jefe, que ahora tiene que ser él el jefe. Y la política actual no tiene jefes. El gran problema es que hay una carencia de liderazgo total. Por eso ahora se pone muy interesante porque tienen que sentarse y negociar. Para seguir con este tema, y ahora paso a los varones del conurbano, porque hubo un montón de varones que cayeron de rodillas. Casos ejemplares, que yo le dije a Juan Chisabaleta, que lo pasó por encima a Acuña en Urlingam. Bueno, también Justos y muchos casos paradigmáticos. Pero para... Se viene... Hoy anunciaron por Radio Mitre que va a haber debate presidencial por primera vez en la historia, que en los últimos años, a dos voces en TN van a debatir Macri, Scioli y Massa. Ahora, ¿qué crees es importante? El otro día veía por televisión... Va a ser un aburrimiento importante. No, no, te digo. Mira. Va a ser un aburrimiento importante porque, en realidad, estos muchachos, ninguno de los tres muchachos tienen problemas de conocimiento. En realidad, el pueblo, yo no digo la gente, el pueblo los conoce demasiado a los tres. Es muy difícil que alguno te pueda llegar a dar una sorpresa más porque hace tres años... Yo hace tres años que tengo una miniserie en mi portal que se llama Daniel, Mauricio y Sergio, que escribo sobre todos ellos. Novedad que pueda haber, con que me puedan sorprender. El único que me pudo sorprender es Macri, el día menos recomendable para él, cuando Lustó, que en ese momento, con cara de tango, sale y hace un cambio de discurso que todavía lo están explicando. Y, en realidad, en política hay que explicar pierde, ¿no es cierto? Puede hacer un debate. Ese debate no va a incidir en nada. Absolutamente en nada porque ninguno de los tres se va a tirar. Porque perfectamente se puede estar en cualquiera de los tres lados. Si Cariglino estuvo en el frente para la victoria, pasó a masa, fue después con Macri y volvió después a masa, esto es que perfectamente cualquiera puede estar en cualquiera de los tres lugares. Son tres centristas, son tres proyectos de centro. Cualquiera de los tres que sea, es un adelanto para la Argentina, porque ninguno de estos tres tiene ese cuento, ¿viste?, de que hay que crecer alrededor del conflicto. O sea, cualquiera de los tres que vengan... Es lo mejor, el mejor para la Argentina. Cambia a Argentina. Pero, por supuesto, cualquiera de los tres. Razón por la cual, mirá, me parece que les ganó la parada porque es el más pillo, Sergio, y es él el que va a convocarlos y demás. Tendrán que haber acuerdos. Jorge, ¿en Santa Cruz máximo ganó o perdió? Mira, quizás perdió en su candidatura a diputado, pero él con 16.000 votos acá salía. Esperar y ver qué es lo que hace. Y vos sabés que yo, con este muchacho, no es que tenga una indulgencia, yo tengo una mirada distinta. Me parece que él y todos los muchachos de la cámpora hay que darle su tiempo. Y estos muchachos tienen un proyecto de poder. Y lo hablámoslo otra vez. Son chicos que saben que en tres elecciones van a tener cuarenta y pico de años y demás y van a tener alguna experiencia. Y cercenar todo aquello que nace me parece una tontería, ¿no es cierto? En la provincia de Buenos Aires me quedó la buena elección que hizo Felipe Solá y también lo de Vidal. Ahora, Felipe, no sé, con los números, a menos que tenga un exponencial crecimiento, el tipo empezó a prepararla hace 20 días, 25 días. Le dieron el traje, se subió al auto y le fue bien. Tiene que ver con el malentendido y los equívocos que pasaron en la franja de masa. ¿Entendés? A ver. ¿Qué pasa con masa? Masa le gana a Denarváez y a Insaurralde, ¿no es cierto? En el 2013. A los seis meses franeliaba Insaurralde que quería ser candidato de masa y Denarváez baja también a querer ser candidato de masa. Y ahí Felipe se corre que de todos los candidatos que tenía era el mejor. Pero ahí tenía un muchacho en ese momento muy fuerte, Justosi, que quería ser. ¿Entendés? No tuvo suerte, no fue. Es uno de los que perdió sin llegar a ser un varón del conurbano, ¿viste? Le hicieron una boleta ayer. Y el mejor que tenía era Felipe, por experiencia. Yo lo llamo la cigarra en la última nota porque en realidad es... Tantas veces lo mataron, ¿viste? Tantas veces siempre vuelve y me parece que es un buen candidato. Ahora, si se hubieran sentado en otro momento con una vocación de poder distinta y un poco de grandeza, Macri y masa, y te digo que la matemática sea como la política se pueda adaptar directamente, pero 30 y 20, si Pitágora no estaba borracho, son 50 puntos, ya se quedaban con la provincia. Jorge, la provincia de Buenos Aires, Vidal hizo una muy buena elección, ¿podría alcanzar para ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires o ahí se la va a quedar de nuevo el peronismo con Aníbal en este caso? Mirá, todo esto depende de cuando extiendan el mapa de los acuerdos y ver qué pueden resolver. Es una cuestión aritmética. Vos tenés ahí ya al peronismo con 40 puntos. Y en realidad, los peronistas críticos, si vos querés, cuando ve un peronista que está ganando, por supuesto que van a ser solidarios con el vencedor. Están adelante, ¿no es cierto? Ahora, al ser Aníbal, y por los litigios que va a arrastrar la candidatura de Aníbal, me parece que va a tener que tener un tratamiento especial por parte de Sion. El pro necesita... A ver, al pro le vino bárbaro que ganara Aníbal, linterna. Sí, pero esto es como cuando creían los radicales que lo mejor era que Cafiero le ganara a Menem, ¿entendés? Y quizás ayudaron para que Menem le ganara a Cafiero. ¿Me ayudás a pensar un segundo como radical? Porque pienso en Sanz. Un tipo de un discurso realmente férreo, un tipo que vos lo escuchás y exuda republicanismo, un tipo centrado, pero no juega, viste, no hace 10 goles por campeonato. O sea, hace 3 goles. Entonces juega, pero no le... Ahora te voy a preguntar de Carrió, pero ¿me ayudás a pensar un segundo como radical o tratando de interpretar el radicalismo? Los radicales tienen un problema de identidad muy serio. De identidad. ¿Por qué se dejaron absorber? Tiene un problema de identidad muy serio porque en realidad... ¿Por qué no le da el cuero solos? Tanto Sanz duplicó, si vos querés, pero de 2 puntos a 4 puntos, más o menos lo mismo. Sacó casi el mismo guarismo que sacó Morón en su momento. Otro candidato que llevó fue Lavagna. Tampoco tuvieron mucha suerte. Y después con Alfonsín, si vos querés, menos. Es la última vez. Yo creo que hoy están un poquito más fortalecidos. ¿Los radicales? Sí, sí, porque tienen cantidad de diputados, de senadores, porque en realidad en el acuerdo, cuando se necesitaban territorializar tanto Macri como Masa, ahí por supuesto que mojaron muchas diputaciones de más. Tienen un ejército parlamentario bastante importante, ¿no es cierto? Pero ahora estratégicamente tienen un personaje que salió y que me parece que desplazó a Sanz y desplazó a Carrió, que es este chico Lustó. ¿A Lustó lo pones ahí? A Lustó y Lustó por lo que sacó y estratégicamente, y por una cuestión hasta generacional, y yo le pondría un foco a ese muchacho. A Lustó, mirálo. A Lustó también, que me parece que es alguien que desde el radicalismo puede ayudar a recomponer un poco la fuerza. Y hay otro que si te lo digo, bueno, te lo voy a decir qué problema tengo, que es alguien que todos lo querían como vice, pero no se atrevió a lanzarse para nada en el 2015, y es un científico que tiene muchas ganas de meterse en el fango de la política, y si está mirando... ¿Facundo Manes? ¿Qué Facundo Manes? ¿Qué Facundo Manes que también se imagina para grandes destinos y me parece que con fundamentos, ¿no? Tiene cultura radical, y lo sé, sé que tiene un proyecto político personal, y la última vez que hablé con alguien que me consultó solidariamente, que lo representaba, lo único que le dije es, mirá, tu adversario es Martín Lustó. Jorge, para volver otra vez a unos que nos quedan 10 minutos de programa, la verdad que voló una hora, una hora charlamos, y la cantidad de gente de los medios del otro lado está ahora. Ahora, vuelvo otra vez a los anti-K, vuelvo a aquellos que no quieren más kirchnerismo, ni siquiera con la posibilidad de que gane Scioli, lo ven más a Zannini que a Scioli. Macri, ¿cómo se fue a dormir ayer? ¿Se fue conforme Macri o esperaba dos o tres puntos más? Los tres se fueron a dormir muy contentos. ¿Sí? Por eso le puse la nota a tres centristas felices. Los tres tienen muy buenas perspectivas. Presidenciales, dos sobre todo. Y tienen un pícaro que está ahí que, bueno, que es otro jugador. ¿No es cierto? Macri, bien. Y me parece que se fue dispuesto a tener conversaciones. Porque ahora es una cuestión matemática. Aparte, cuando se fue a dormir, tenía menos diferencia que cuando se despertó. ¿Y de la Sota qué hace ahora? ¿De la Sota también juega con esos puntos que tiene? ¿O ya se retira, no se retira la política al gallego? Porque yo he hablado con él, me dice, yo quiero ser presidente, basta de con ser gobernador. De la Sota, qué sé yo, decirlo ahora es casi como si fuera un homenaje postrero, pero de la Sota, para todos, hay un problema que tiene que resolver de la Sota. Todos sabían que él era el mejor. Todos sabían que era el que tenía más experiencia. Pero eso no se transmitía de voz, querés decir, se expresaba en votos. Por muchas cosas, hay distintas explicaciones. Pero todos sabían que de la Sota era el que estaba más preparado. Si vos me decís qué es lo que pasó, yo creo que equivocó el discurso. Creo que se confió demasiado de pronto en una agencia brasileña. Y creo que tenía que buscar los contenidos de su campaña en lo que él sabía. Jorge, ¿Carrío puede influir en algo de aquí a las elecciones generales o ya no? Digo, sacó dos puntos. Porque también quiero que me analices el fenómeno, Carola, demoledora, como le llamamos. Así como el problema que tiene Scioli es Aníbal, por lo que pasa con Aníbal, no porque Aníbal sea un obstáculo por la problemática. Estás por darme algo que está muy bueno. Así como Scioli tiene que prestarle atención o podría ser un problema, una piedra en el zapato, Aníbal... Para las conversaciones que tiene que tener Mauricio, si quiere ganar, Carrió también es un problema. Está buenísimo eso. O sea, Carrió te rompe las pelotas cuando querés acordar con alguien, viene y te saca el manual de ética. Te dice, no, con este no. Puede ser. A mí, sinceramente, yo con la señora Carrió, para mí es un fenómeno mucho más cultural que político. Me parece que tiene que estar una persona como Carrió en la política. Ella tiene un problema que lo cuenta. Todos me escuchan, todos me respetan, pero no me votan. ¿No es cierto? Carrió fue fundamental en el ciclo Cambiemos, para este engendro Cambiemos, porque la demoledora, lo último que demolió fue Únen. Únen lo despansurró. Me parece que proponerse desmembrar Cambiemos le va a costar tal vez un poco más, pero le tenés que dar un poco de tiempo, ¿no es cierto? La tenés ahí, ella fue fundamental para eso, ella fue fundamental. Si ella hubiera salido a jugar por Lustó, Macri perdía la capital. Pará, si hubiese jugado por Lustó, ¿vos creés que perdía? No, a ese nivel. Con tres puntos bastaba. Con tres puntos bastaba en ese momento. Si era pichón de él, Lustó. Era pichón de ella, perdón. Pero no salió a hacer campaña. Si ella salía a hacer campaña por Lustó... ¿Ganaba la capital de Lustó? Rodríguez, creo que te lo diga, te lo voy a decir en francés, no te lo digo en griego básico, Rodríguez la resta, le debe la capital a la señora Carrió. Si la señora Carrió salía a hacer campaña por Lustó... Chao. No, pará, se terminaba la carrera de Macri, mismo dijo que no me presentaba. Era el problema. Y me parece que Macri se equivoca cuando sale, cuando sale con rostro de tango. Yo lo escribí, que yo lo que hubiera hecho con Macri, si era su asesor, le daba una copa de champán, lo hacía tomar una copita de champán, lo avispaba un poco, y salí y decí, felicito a Rodríguez, la reta, le ganamos a la Unión Democrática 70 años después, todos contra nosotros. Y en realidad sale y prácticamente es como si celebrara un velatorio y se pone a cambiar el discurso y se presenta casi como un estatista un poco más prolijo. ¿Por qué crees que cambió ese discurso? Porque me parece que se equivocó, hermano, porque volvemos a lo de antes. Esto no está para el que acierta más, está para el que se equivoca menos. Después un problema fue para la gente del PRO, que tenía que decir, ¿qué pasó? ¿Qué quiere hacer este muchacho? Está por favor de Aerolíneas Argentinas. Me quedé regulando con algo, me dejaste ahí picando, que es muy interesante, por lo menos que me lo expliques, a ver si me lo desmenuzas más. Yo creí, hasta que te acabo de escuchar, que Carrió, listo, ya está, se va ahora. Sacó dos puntos y la escuché yo decir en conferencia de prensa hoy que se sacó un peso de encima. Yo tengo un amigo, la votó Carrió, me dijo, la verdad es que cuando la escuché a Carrió que dijo que se sacó un peso de encima, que ella no está para ser, que fue su última presidencial, que es profesora de ciencias políticas y que se va, que se sacó un peso de encima. Y me dice, tiré mi voto a la basura, me dio por las pelotas que diga que se sacó un peso de encima. Yo pensé que se iba a la casa. Vos me decís... ¿A dónde se va? Tiene el síndrome TN, Carrió. Carrió tiene el síndrome TN en dos meses, en un mes la tenés en una entrevista y puede decir cualquier cosa. Claro, pero ¿sabes lo que es acordar ahora, Macri? Acordar con... Con Massa. Y con Carrió arriba, porque Carrió Massa lo trata de Narco, Narco Nordelta, esto, acuerdo. ¿Cómo haces acordar? Yo soy Macri y tengo que acordar. Y aparte, ¿sabes una cosa? ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué es un disparate? ¿Qué es un disparate decir que Massa tiene algo que ver con el Narco por la cuestión de Nordelta? Es un disparate total. Ahora, ¿cómo haces para pararla? Porque si de pronto, en algún momento, se enoja por algo con Macri, ¿cuánto te crees que tarda con su síndrome TN de estar en cualquier programa y masacrar a Macri, Caputo, a todos los muchachos? Pero pará, pará, es peligroso lo que decís. Tenés razón, ¿eh? Se le pela un cable, mañana te sale con la ametralladora, así como te despansurró, como dijiste vos, Faunen, llega ahí y te lo rompe. Eso terminó con los socialistas. La ametralladora es tremenda, ¿eh? Elisa cuando quiere, sale a punta. Los mormones del socialismo, lo masacró ella. Al pobre Pino Solanas, lo hizo senador y ahora tiene que estar en las plazas hablando de sus películas. En serio. Y aparte, me divierte la señora Carrió porque ella, comparativamente con todos los otros políticos, ella tiene una arquitectura intelectual y mental distinta. El gran problema es que de pronto se chanflea, agarra por el lado de la autorreferencia y se va al demonio. Es la única que entiende la geopolítica. Entiende, ¿no? Que entiende la geopolítica. Entiende de cuestiones. Pero de pronto se te chanfleó y te dice que se quede la sociedad tranquila, yo la protejo. Vos te quedás, los muchachos dicen, escuchame, ¿qué es lo que pasa acá? Probemos con la homeopatía, ¿no? Eso es muy tremendo. Podemos poner el Twitter de Jorge Cades que venís, se explota realmente. Arroba Cayetano Asís. Arroba Cayetano Asís. Por favor, lo ponemos abajo así. Hay 161.000. Ahora yo no sé cuánto va a haber. Bueno, tengo mucho por delante y ahora voy a contar. Esto es una reedición, ¿no? Una reedición, Sandra La Trapera. Mirá, acá está. Lo puedo mostrar. Ahí está. Sandra La Trapera. Yo soy un reescritor porque reedito todo. ¿De qué trata esto? ¿Por qué? Esta es una novela, sinceramente, que no la dejaron aterrizar. Una novela que tiene 20 años, tercera edición. Es una novela, me parece que va a merecer leerse como no se leyó nunca. Es un muy buen libro. ¿Me lo dedicás? ¿Cómo no? ¿Me lo dedicás, por favor? Vos vendés lo que quieras, yo vendo mi libro. Este jueves que viene, 13 de agosto, en Saladillo, en el Cine Teatro Español, están algunas mujeres a las que le cae la vida. Métanle a sacar entradas porque se quedan afuera. En el Cine Teatro Español, el viernes en Valentín Alcina, en el Carlos Gardel, y el domingo, 15 de agosto, en Chivilcoy, en la agrupación artística Chivilcoy. Así que la gira sigue a pleno. Para cerrar, Jorge, Gonzalo Patrone pregunta si podría haber alguna reunión impensada o alguna alianza impensada. Hablaste de un acercamiento por ahí de Macri y Masa. ¿Podría haber alguna impensada? Por supuesto. Me parece que una conversación entre Scioli y Masa no estaría mal. Bueno, está respondida. Y esto es para, a título de mucha gente, le pregunto, ¿cuándo das alguna charla abierta para la gente? ¿Tenés alguna pensada y dónde? No, estoy dando muchas charlas privadas. Por ahora no tengo nada abierto. Te agradezco mucho que hayas venido, Jorge. Enorme placer siempre tenerte. Sí, pero están cortitas las notas. Una hora y media metimos charlando. Empezamos, ya nos tenemos que ir. Justo que empezábamos a charlar. Pasamos bien, ¿eh? Y la verdad que nos hace... Te agradezco mucho. Gracias, Jorge. Te agradezco mucho la invitación. Gracias. Sos muy amable, espero sirviéndote. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Placer haber estado con Jorge Asís. Gracias por todo. Nos vemos mañana si todo va bien. Y si Dios quiere. Chau. Gracias. 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 Gracias por ver el video